Vamos a brindar en nuestra sección de las cañas por Súper López. ¡Olé! Me tantearon bastante antes de cuando ya empezó el rodaje a ser una cosa real y me hizo muchísima, muchísima ilusión, pero es verdad que conforme iba pasando el tiempo y vi un poco cómo se cuecen las cosas a veces en este país, empecé un poco a asustarme. Entonces la balanza, la ilusión y el miedo andaban un poco ahí, ahí. Lo que pasa es que al final el señor Javier Ruiz Caldera me dio la mano y empezamos a correr por la pradera y me confía en mi tipo Telma y Luis y nos tiramos al barranco. La peli va de... hasta qué punto la gente... Hablamos de superpoderes en la peli, pero lo podemos extrapolar a gente con talento, con ciertas virtudes, gente diferente, al fin y al cabo, que muchas veces se capan esas virtudes y esas cosas especiales por no destacar, porque la gente no te critique, ¿no? Entonces la peli es un canto malentendido a la mediocridad. Y luego es una parodia, ya en su día Super López nació como una parodia de Superman, han pasado 40 años, pero sigue siendo esta peli también una parodia de las pelis de superhéroes de ahora, ¿no? Es decir, a ver, una cosa es que tú tengas superpoderes, pero otra cosa es que si tienes un traje debajo de tu ropa, que no abultes. Por muchos superpoderes que tengas, tienes aquí un mogollón de tela. Hay momentos donde, pues yo qué sé, terminas de comer, venga, el arnés, te lo colocas todo, te pones y hay una maquinaria hasta que a ti te suben y una vez que estás ahí arriba, a lo mejor empieza a recolocarse la comida y dices tú, hostia, es que si ahora digo que me bajen para ir al baño... No, no puedes. En serio, son 45 minutos que se pierden, porque entre que me bajan, me quito todos los cables, el arnés, voy al baño, vuelo... Y había momentos de estar volando con la feliz y te estaban pasando muchas cosas en el cuerpo. Hay ciertas escenas de un poquito más riesgo que para eso están los especialistas. Y yo desde aquí es como... Para que mueran ellos, claro. Entonces, pues gracias, Oscar, por... Primero, por sobrevivir a esta película. Vamos a brindar por Oscar. Vamos a brindar por Oscar.